Vamos a contestar, vamos. Y en un ratito, pues seguramente te quedaste la semana pasada. No, no iban a ser la jefa de cada signo. En un ratito hacemos la jefa de cada signo. Para Angélica, para Angélica, que olvidamos. Tauro me dijo la semana pasada. El otro día, el lunes, dice que nos salteamos Tauro. ¿Quién dijo? Una señora dijo. ¿Te salteas? No, Angélica, no, no, es una vecina. Bueno, y que lo vea en la red, en YouTube. Ahí está, que lo vea ahí, vamos. Ya mi Batistina, hola Lugro, soy de Tauro, 5 del 5 del 91. 5 del 5, Tauro, muy bien. Quisiera saber si voy a conseguir un buen trabajo, ya que hace bastante, ando buscando y no pasa nada. Gracias, saludos. Bueno, vamos. Primero se agarra cualquier cosita y después vas buscando. Hay que agarrar lo que venga. Pero por supuesto, hay que ir escalera por escalera, escalón por escalón. Está para ser. Mirá, hay un poco de rivalidades, siempre. Está dado vuelta, quiere decir que está complicado. Lo que aparezca, bienvenido sea. Es dinero y es trabajo y estás dentro del ámbito laboral. Después vas creciendo. Pero por supuesto, bien. Ahí te sale. Vamos a limpiar una sola, una solita más. Ah, limpiamos, a ver. Mirá, la estrella. La estrella. Mirá si no te va a salir algo bueno. Bueno, aceptá lo que te dan y después por ahí te enganchás con otro pedido. Muy bien, Matistela, ya está. Muy bien, Matistela, le dice. Muy bien, Matistela, gracias. Ya está, gracias. Alejandra Diego, soy del 25 del 5 del 63. ¿Cómo me va a ir con mi trabajo? Gracias y besos, dice Alejandra. A ver, Alejandra. Alejandra, a ver, vamos. For you, a ver. Una cartita sobre lo laboral. ¿Cómo están? Bueno, está quieto, ¿está? El trabajo sigue, aumento no viene mucho. Es unos meses de quietud, pero vamos creciendo, ¿eh? Vamos creciendo, viene muy bien, pero meses de estar quieto. Eso es lo importante. Y bueno, a veces hay que ajustarse y se crece. Se crece, es importante. Visiblemente, pero se crece. Bueno, eso es bueno. Bien. Vamos bien, confíen. Otro mensaje, a ver, para Lourdes. Ana María Sanz. Hola, Lourdes y Tommy, todo el equipo, siempre buena onda. Gracias, María. Soy del 8 del 10 del 53. Bien. De Florida, mirá, zona tuya. Ah, Florida. Te consulto por mi hijo, Matías, del 9 del 6 del 93. Y su búsqueda laboral encuentra pronto gracias. Vamos, para Matías. Vamos, ponle una velita hoy viernes. El hijo de Ana María. Cualquier color, pero con la mente puesta en lo laboral. Amarillo. Ahí vamos a destrabar una más. Vamos a... En este momento hay que buscar y hay que tirar muchos mails. Si tirabas antes 20, ahora tiras 40 o 100. Tira menos, mierda. Hay muchísimo, ¿eh? Bueno, acá las dos cartas salen lento, lento, ¿viste? Sácalo una voz por la mano. Con un esfuerzo. Sácalo la tercera, dale, a ver. Está difícil, a ver acá. Uy, así, salió derecha. Bien. Bueno, sale... Ahí está, acabamos con esa. Ahí hay una entrevista. Hay una entrevista en la zona superior, es el color naranja, es la ansiedad que también tiene el nene. Sí, muy pronto le sale y hay una recomendación en la cintura. El nene. Hay que llamar, hay que llamar. Y varias veces hay que insistir, aunque digas, por ahora no. ¿Se acuerda de mí? Uy, este pesado. Hay que insistir, 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 insistir. Así es, vamos, vamos. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos con Mary Reyes, ¿te parece? Vamos con Mary. Buen día, gente linda. Soy del 17 del 4 al 63. Económicamente me va a ir bien, tengo juicios que no salen. Me van a renovar el contrato de alquilar, besos, Verónica. Verónica escribe de la cuenta de Mary, a ver. Vamos, Vero, a ver, esos juicios, el alquiler, todo, porque... ¿Me renuevan o no el alquiler? Sí, te lo renuevan. Ahí te lo renuevan. Y esa carta te contesta la otra también, te está contestando sobre el tema del juicio. Hay cuatro personas que hicieron juicio aparentemente todos juntos. Va a demorar un poco más, pero se cobra porque salió derecho. Muy bien. Este es un juicio laboral, ¿eh? Muy bien. Vamos con otro mensajito. Ahí va, muy bien. Vamos, muy bien. José Luis Fernández, mi tema de trabajo, quiero saber, y la tenencia de mi hijo que está por juzgado. Gracias. Vamos, José Luis. A ver, primero por el trabajo y por el hijo. Por el hijo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué pasa acá con la tenencia. La tenencia va muy bien. Ah, mirá. Acá aparentemente se está arreglando todo el tema. Vamos a hacer una carta más a ver qué nos dice. ¿Cómo en Olur de Verón? Claro. ¿Qué nos dice el detalle? Ay, salió la del nene. Ay, muy, oh. ¿Cómo lo querés, eh? La protección. Mirá, muy bien. Sale un varón con una protección. Parece que sos un padre que lo cuida permanentemente. Perfecto. Te sale la tenencia de nene excelente. Muy tomo. Mirá qué bien. Qué bien, cheputo. Muy bien. Gloria, te escribe Lourdes. Buen día, Lourdes. Y Gloria, del 13 del 9 del 82, si quieres saber sobre amor, porque estoy tratando a dos personas. Y me gustaría saber si voy a llegar a una relación seria con Marcos o con Nico. Ay, me canto. O con uno o con otro. Gloria. Yo te pregunto lo mismo, a ver. No cantes Gloria. Pregunto lo mismo yo. A ver, vamos, vamos. Primero con Marcos. ¿Qué dice Marcos? Marcos o Nico, dale. A ver, primero Marcos. Marcos no, eh. Marcos no, ¿se queda con Nico al final? Ah, vamos a ver, no, por ahí ninguno. Ah, bueno, vamos a sacar. Hoy es viernes, no seamos mala onda, a ver, Nico. ¿Por qué mala onda? No, digo. ¿Todo lo que se queda con uno o los dos? Uy, tenés razón. ¿Con quién se queda? Parece que, qué bárbaro, eh. Parece que los dos están indecisos, sí. ¿Pero ella con quién se define? Con ninguno de los dos. Ah, ¿tampoco? Porque fíjate, Marcos sale que no tiene, es como que no tiene ganas, ¿viste? Marcos no se compromete. Y Nico está escondido. Está escondido. Esa carta que está sin evolucionar. Los dos te pueden dar lo que te da. Dale tiempo. Dale tiempo. ¿No es cierto? Sí, pero por ahí le dio ya mucho tiempo, ¿viste? No, no. Pero tampoco que de tener dos se queda sin nada. Claro, pues hasta hace tres años, claro. Pero de tener dos se queda sin nada. Bueno, si no vale la pena, quédate sin nada. Mejor solo que estén acompañada. No, pará, pará. No la pude. Pobre chica, lo suelta a los dos. Yo te consejería aguantar dos meses más. Dos meses, bueno. Listo. Bueno, dos meses más. Hasta el invierno, poniendo. Hasta el invierno. Listo, bien. Hasta el invierno. ¿Hasta el invierno? ¿Hasta el invierno? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, a ver, dale. Patricia te escribe. Hola. Qué buenas consejas. Ahí está. Me encanta. Me encanta. Lourdes, por favor, que nunca me responden. Chiste, estamos respondiendo. No, te estamos respondiendo acá. 23 de enero del 73 y 8 del 10 del 72. ¿Tenemos futuro o no? Gracias, besos. Viernes de amor, ¿eh? Viernes de amor. A ver, a ver, a ver. Me encanta el amor. A ver. A mí no, pero bueno. A ver. Sí, se hace que vos sos. Pero se hace el duro y es mentira. A mí me pareció que venga plata, plata, plata. No, no se hace así. A él le gusta. Se hace el duro, pero es un sweet, sweet y es dulce de leche. Es muy sweet. Un sweet charity soy. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Un sweet charity. ¿Qué dije? Un sweet. Bueno, Patricia. Bueno, para Patricia. ¿Hay o no química entre los dos? ¿Hay química o no hay? Hay química entre los dos. Muy bien, Nuria. A ver si hay química. ¿Hay o no, Daria? Sí, dije que sí. Con la primera dije que sí. Con la segunda ahí está viniendo. Hay química, ¿eh? Los dos. Ahí después viene. Muy bien. Ahí está. Química. Dice que hay. Qué suerte. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Hay de Norma Correa. ¿Hay de? Este fin de me encuentro con mi ex. Uy, estamos con los ex, con los amores. Me encanta, me encanta. Me encanta. Estamos a full, ¿eh? Donde uno fuego, cenizas quedan, claro. Bueno, ¿qué va a pasar? Dice ahí de Norma Correa. Es del primero de mayo del 49. El marido ex. Pará un poco con tu carácter, nenita, ¿eh? Upa. Porque el ex es del primero. Pero es del ex, ¿eh? Me parece. No, tiene un carácter. El uno son carácter cuatro. Pero son líderes, voy siempre a decir. Son líderes, pero tienen ese carácter que... Ay, se vuelven a arreglar. No te pongas nerviosa. Pará, pará. Acá salen juntos los dos. Mirá, salen un pupitre. Se vuelven a arreglar para siempre. Anda tranquila, como que hola, como te va. ¿Qué haces? Pero así. Que vaya tranquila, pero sin como... Que no se ponga nerviosa. Claro, y que no muestre ganas de volver. Como que sea tranquila. Todo es energía, ¿eh? Vos sabés que lo que uno emite es energía. Total, total. Vos vas a un lugar con mala onda, el de que está ahí sentadito. Total. En cambio vas con buena onda, no pasas nerviosa. Como nosotros. Viste, te dile todo que sí. No empezás a pelear. No, no, no. Pero bueno, igual aunque te pelees. Vuelven, eso no importa. Vuelven. Bien, bien, bien. Mirá, y juntos hasta... Bueno, hasta el final, ibas a decir, claro. Siguen juntas. Ay, qué divertido. Lucio, hola, Lourdes. ¿Cómo va a ir en el amor? Me va a encantar cuando vos... Estoy leyendo a la gente. Te saludos de Concepción del Uruguay, gracias. De Uruguay, Lucía. Oh, qué lindo Uruguay. ¿Conocés? Concepción del Uruguay no conozco. No, yo Concepción tampoco. Ahí está, a ver. Entre Ríos. Ah, no es de Uruguay, es de Entre Ríos. No, es de Uruguay, claro. Ah, que dijiste Uruguay, vos pensás que era Uruguay. Yo pensé que me iba para... No, 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 no. Para Uruguay. Claro, bueno, va. Bueno, muy bien. Acá dice Lourdes, ¿cómo me va a ir en el amor? Sí, yo lo leo, en el amor, sí, claro. Porque acá sale que venís de una separación y que en este caso, si ves, la cartita sale que viene Nuevos Aires. Ah, bueno, está bien, listo. Nuevos Aires, nuevos encuentros. Ahora viene Semana Santa, que son un par de días tranquilitas. Que se vuelve a Uruguay unos días, claro. Ándate ahí unos días, conoce. Andá a Uruguay en serio. A Uruguay, claro. ¿Otra más? No, ya está. Ya está, listo. Conoce el amor. Conoce, pero hay que relajarse. Alejandra Moyano, mirá. Hola, buen día, me gustaría. Moyano, mirá. Sí, sí, voy a ser mamá este año, 4 del 5 del 75. A ver, Ale, a ver, Ale. No lo dice Moyano, por ahí se ve Moyano. Claro, de Pablo, de Hugo, andá a ver. Hay tantos. A ver. De Pablito. A ver. Y ahí están los miedos. Esa carta sí, vamos a sacar una más. En el miedos ocultos, ¿eh? No, no, a veces las chicas y las señoras tienen un poquito de miedo, viste, es un bebé, trae un montón de cosas. Sí, sí, sí. Bueno, la pareja está acá. Están insistiendo, ¿eh? Busquen a un profesional, busquen, está costando, pero vienen bien. Muy bien. Están, están contentos. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no? ¿No? Bueno. Uno más, ¿eh? Estamos actualizando porque obviamente están llegando todos los mensajes a fútbol, ¿eh? Ahí está, vamos. Acuérdense que si quieren consultarle a Lourdes, no te vayas de plan, no, mami. Si quieren consultarle a Lourdes, se meten en sus redes sociales, ¿verdad? En las redes, yo contesto. Tienen que tener un poquito de paciencia, pero yo les voy contestando. Muy bien. Me quedo hasta tarde, 3 de la mañana, 4, 2 de la mañana. Ah, 10 de la mañana, te quedabas. No, no, me voy quedando... Contestando todos. Exacto. A ver, Elia te escribe. Hola, chicos, hermoso. Dice Elia, gracias. Hola, Elia. ¿Cómo andás? Está con problema de visión. ¿Y de dónde anda? Pregunto por mi media naranja, acá estamos, en el trabajo del 7, del 6, del 65, y por su trabajo también, del 22, del 6, del 64. A ver. 7, del 6, del 65, y por mi 22, del 6. Exacto, a ver. Tenés un hombre, tu media naranja, muy exigente al lado tuyo, ¿eh? Va excelente. Mirá, te voy a contar una cosa. Quiere cambiar el auto. Ah, bueno. Esa carta habla de cambios de auto. Bueno, está bien. Que vayan a recorrer un poco agencias y miren. O autos usados también. Por eso, autos usados, que vienen muy buenos, ¿eh? Bien. Bueno, autos nuevos y viaje. Cambio de auto y un viaje los dos juntos. ¿Y trabajo? Trabajo perfecto, ¿eh? Porque se va a cambiar el auto, pero fíjate, amarillo, amarillo, cielo amarillo, laboralmente. Muy bien. Muy bien. Vamos con otros dos, Lu, en esta primera tanda. Vamos, vamos. Lucía Lugrín. Hola, chicos. Buen viernes. Hoy es el 30, del 6, del 73. Sí, mi esposo es el 14, del 5, del 72. Trabajo y amor. Vamos, Lucía. Vamos. For you, Lucía. Para vos, Lu. A ver. ¿De dónde es? No, no puso, no puso. A ver, trabajo y amor. Bueno, trabajo y amor. Amor, sí. Amor ya tienen. Ya vienen juntos y ya tienen, fíjate, ese cielo rosa. Rosa. Ya está, claro, la pareja está consolidada. Y el trabajo. Ay, plata, ¿eh? Ese vestido amarillo me está hablando de la parte laboral. O sea, realmente es muy buena carta, ¿eh? Muy bien. Muy buena carta, unos meses buenos, crecimiento en lo económico. Excelente. ¿Una más? ¿Te parece? ¿Te está perdiendo la tanda? Como digan la escritura. Estamos buscando, a ver, a ver la támbora. Parala, parala. A ver. Tic. Pic. Color Piel Hogar. Ah, mirá qué lindo nombre. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Color Piel, ¿vos? Ay, qué bueno. Sí, increíble. Buen día. Buen día. Se decidí dar una nueva oportunidad. ¿Cómo nos irá? 15 del 10 del 87, dice Color Piel. Así es. Nuevas oportunidades. Qué raro en el Color Piel, ¿no? Siempre lo hablamos. ¿Por qué? Porque tu Color Piel no es el mismo que el mío. No, solo qué. Mi Color Piel no es el mismo que el de... Bueno, pero él toma mucho sol. No, es así, natural. Y a Guillermo se le quemó el Moisés cuando nació. Es morocho. Bueno, por eso. Bueno, a ver, ¿cómo le va a ir a esta nueva oportunidad? A ver, dale. Nueva oportunidad. Hay que ponerle ganas a la nueva oportunidad. Porque le vas a dar una nueva oportunidad, ¿viste? Es así, bueno, está bien. Ponele ganas porque siguen. Ponele ganas. Ahí sale que mucha onda no pone. Fíjate que sale dado vuelta. A ver, la última. Se caliza. Bueno, póngale onda, chicos, porque van a seguir, ¿eh? Muy bien. Póngale onda. Bueno, un ratito seguimos, Lula. ¿Te parece? Sí. Seguen escribiendo en Facebook y Twitter, Rana 3.0. Lourdes le contesta a todos en este servicio. Voy a ponerse un programa de servicios. Este Lourdes le contesta. Siendo viernes. Todas sus consultas. Viernes 100, vivo.